Hola, mi nombre es Antonio Huertas y voy a ser tu profesor en la asignatura de didáctica de la lengua y la literatura 1. Por motivos obvios, se trata de una asignatura de gran importancia, dado que, además de proporcionarte herramientas para la docencia de lengua, deberá ayudarte a mejorar su dominio. Además, se trata de una asignatura en la que tú, con tus conocimientos, tienes mucho que aportar desde el primer día, por lo que te animo a que, una vez revisados la guía docente y los materiales del curso, participes activamente en los foros y demás herramientas del aula virtual con tus aportaciones, dudas y consultas. Estaré encantado de contestarte y de hacer que se convierta en un modo útil de debate y de enriquecimiento de los contenidos y, por supuesto, de tu formación. El contenido de la asignatura se divide en seis temas o bloques. En el primero de ellos, analizaremos los fundamentos de la competencia comunicativa, mientras que el segundo lo dedicaremos al propio acto de la comunicación. Los restantes temas se centrarán en los diferentes niveles en los que estudiamos la lengua, a saber, el nivel fónico de la lengua y su didáctica, es decir, las unidades mínimas de la lengua, el nivel léxico-semántico de la lengua y su didáctica, es decir, las palabras y su significado, el nivel morfosintáctico de la lengua y su didáctica, es decir, la forma de las palabras y las relaciones que establecen entre ellas y, finalmente, el nivel textual de la lengua y su didáctica, que, como su nombre indica, estará centrado en la lengua en uso, y las diferentes tipologías textuales. En la bibliografía de la guía docente tenéis compilados todos los estudios, manuales y trabajos que os pueden servir de guía para vuestro estudio y para superar con éxito la asignatura. Con algunos de ellos, los más importantes, trabajaremos de modo individual y en grupo en una serie de tareas y actividades que formarán parte importante de vuestra evaluación y que deberéis entregar siempre a través de las herramientas del aula virtual habilitadas para ello, nunca a través del correo electrónico. Aunque estas tareas tendrán una importante valoración, para la evaluación final realizaremos un examen que es obligatorio aprobar. Solo si se supera este examen, a la calificación se le sumarán el resto de notas. Huelga decir que sois universitarios y que se espera de vosotros un dominio oculto de la lengua, por lo que tenéis que estar especialmente atentos a la expresión y a la ortografía, que serán penalizadas tal y como se describe en la guía de estudios, pudiendo llegar a ser motivo de suspenso. Pero estoy convencido de que esto no pasará, y aquí quedo para ayudaros. Solo me queda daros la bienvenida al curso y animaros a que disfrutéis y aprendáis lo máximo posible. Estaré encantado de ser vuestro profesor y vuestro guía. Gracias. 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 Gracias.